Que al que no, que relucen Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en aquel monte En que flor y hoy Y es un té Y no sabero Y es un té 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 Amén. ¡Eh! ¡Nada sabe yo! Que por la luz se ha caído ¡Ay! ¡Ay! ¡Depasito, contadero! Me llenar al... Al desandar los pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!